¿De dónde surge la idea de la película de Primos que te lleva a rodarla? ¿Cómo aparece este proyecto? Pues yo creo que surge de una necesidad vital, a mí lo que me mueve no es las películas sino mi propia vida, lo que yo necesito en ese momento y yo vengo de una época en la que estaba en una crisis, un poco a todos los niveles, profesional, personal, una necesidad de parar, de descansar hasta que me di cuenta que otra manera de parar y descansar es hacer una película pero enfocarla desde otro sitio, de otra manera y ahí es donde surge Primos, el querer hacer, el convertir mi propia crisis, volcarla a la película, escribirla, llevársela al protagonista que él la coja y al final se convierte en una especie de terapia, también era un ejercicio consciente del principio de hacer una comedia de no desviarme, o sea, de la necesidad de aire, de luz y de ligereza en mi vida entonces todo eso, todos esos elementos que yo estaba buscando para mí tenían que estar en la película y de ahí surge de cómo alguien se enfrenta a la crisis pero de una manera más adolescente porque ese retorno al pueblo, más bien que un retorno al pueblo, para mí es un retorno a la infancia, a la adolescencia cuando todo era mucho más fácil, cuando las cosas no se pensaban, cuando te gustaba una chica le dedicabas una canción y ya era tu novia durante todo el verano y cómo enfrentarte a la crisis de una manera más optimista y positiva y luminosa y sin pensar mucho ¿Por qué es la historia de estos tres primos? Pues, fíjate, tiene mucho que ver también con los propios actores porque yo quería volver a correr con Kim y quería seguir currando con Raúl y luego apareció Adrián en mi vida y dije, este chaval yo quiero trabajar con él entonces, de repente, eso también me inspira a historias entonces recuerdo que se me ocurrió el monólogo inicial lo primero que se me ocurrió de todo es el monólogo inicial de Kim lo escribí y dije, esto tiene que hacerlo Kim y a partir de ahí empecé a dejarme llevar o sea, no sabía muy bien dónde iba yo creo que ha sido mi película menos consciente de no pensarla, de hacerla de no tenerlo todo atado, no tenerlo todo preparado como vengo a hacer Gordos, que es una película súper compleja de producción, que tiene que estar todo súper estudiado, preparado muy absorbente, muy excesiva en todos los sentidos pues de repente es como todo lo contrario y todo lo contrario es, escribo un guión, venga, vamos a hacerlo lo podemos hacer en mayo hablo con mi productor, le gusta mucho la idea y lo ponemos todo en marcha y de repente estoy rodando o sea, sin darme tiempo a casi nada y entonces había una sensación de incertidumbre constante pero yo en vez de asustarme era como, bueno, es que es parte del proceso es parte de la incertidumbre de los personajes también, de que no sabes si la chica va a acabar contigo o no va a acabar contigo si te va a decir que te quiere o no y bueno, entonces fue un viaje muy intenso y muy rápido yo también tenía esas cosas de no pensar tanto los proyectos que haces cuál es tu próxima película que me ha salido esto, voy a hacerlo, ya está Corrígeme si me equivoco los títulos de crédito hacia el final de la película lo que pasa es que lo vi muy rápido pero hay unas dedicatorias muy especiales a gente que te recomendó no hacer la película ¿De dónde vienen esas recomendaciones, esas dedicatorias y por qué al final decidiste hacer la pesa a lo que te decía? Pues porque yo por suerte estoy rodado de un entorno de amigos y muchos de ellos cineastas que me quieren mucho que tenemos una relación muy de verdad muy sincera y que te mantienen mucho los pies en la tierra porque no nos pasamos una y nos criticamos constantemente y nos queremos mucho a la vez entonces yo recuerdo a David Serrano leyendo el guión y diciendo Dani no hagas esta peli no, tú tienes que hacer otro tipo de peli esto no y tal bueno, a él no le parecía que la película no tenía suficiente empaque entonces yo le dije ya pero David es que es lo que me sale hacer ahora pero a la vez que David me dijera eso lo que me hizo es ponerme muy alerta para que no fuera lo que él decía que podía ser él decía no sé qué, esto a lo mejor puede ser un paso atrás en tu carrera no sé qué él me admira mucho todo me lo decía desde el cariño y el amor entonces yo era como vale, pues yo me voy a empeñar voy a hacerla pero me voy a preocupar de lo que me ha dicho mi amigo él y otros o Oscar Santos que después de ver el primer montaje se levanta todo veo grandes problemas en esta película todo airado y yo asustado qué pasa, qué he hecho todo fatal, horrible luego no era tan grave pero entonces me siento me cuenta, hablamos cambio y cambio y atiendo yo atiendo a las cosas que me dice la gente para mejorar la película desde el guión cuando estoy rodando cuando estoy montando para asegurarme que se enriquece no pensar yo mi idea, mi película, mi mundo o sea, yo dejo que los demás también aporten por lo que he comentado tiene mucho de autobiográfica en la película sí, es que es curioso porque es una comedia y una comedia ligera pero sin embargo es mi peli más personal yo me identifico mucho con todos con los tres primos los tres personajes tanto en la manera de ser como en las cosas que les ocurren luego yo me lo llevo a otro terreno y por otros sitios porque a mí obviamente no me han dejado tirado en el altar cuatro días antes de la boda pero casi o sea, he vivido situaciones parecidas de que crees que todo está bien que amas que te sientes amado y de repente uy, no ¿qué ha pasado? y la crisis que eso provoca entonces hay muchas cosas de todos ellos que en diferentes etapas de mi vida pues yo he vivido y me ha hecho mucha ilusión o gracia reírme un poco de todo eso enfocarlo en vez del drama más terapéutico más de liberarte de sacarlo y buscar el humor dentro de esas situaciones ¿qué tienen de real los personajes sobre todo los tres primos? no solo de este sino también de otras personas que te he inventado de sacado pija del corazón no, mire yo lo que yo fagocito mucho a todo lo que tengo a mi alrededor a todos mis amigos cualquier cosa que digan saben que puede ser utilizada en su contra en el sentido de aparecer en una película porque lo apunto además y en ese sentido yo me dejo mucho influir estoy siempre mirando yo soy muy observador y todo ese entorno es el que acaba volcado en los personajes ¿no? de cómo se comportan de cómo hablan porque para mí es lo que lo que le hace real la película a los personajes ¿no? cuando yo les veo identifico a a dos amigos míos en cada frase que dicen o en cómo hacen o en cómo se mueven y también yo creo que los propios actores también tienen mucho que ver con eso yo creo que Kim trajo mucho de él mismo al protagonista también de su manera de entender también el amor la vida y las relaciones ¿no? rodaje en Cantabria si me equivoco ¿qué tal fue rodar a ti? hombre pues ¿por qué elegir rodar en Cantabria? hombre o sea yo por suerte en Cantabria me considero un poco el hijo pródigo mi padre es de Santander mis abuelos también son de Santander yo estoy muy vinculado a la tierra por muchísimos motivos y además el apoyo que me han dado siempre ha sido increíble ¿no? o sea siempre han confiado mucho en mí y no dudaron en cuanto presentamos el proyecto en querer participar en el proyecto en aportar dinero y bueno o sea que yo desde el principio ya cuando escribía la historia sabía que transcurrían en un pueblo en un pueblo de mar pero sabía que iba a ser Cantabria no había elegido todavía comillas pero sabía que iba a ser Cantabria porque porque es donde yo me siento más en casa y donde me apetece a mí contar estas historias la gente antes trae los anuncios y demás de la película está relacionando de una forma muy positiva espera que la película sea un gran éxito como por ejemplo el año pasado por estas fechas muy tarde lo fue que se mueran los feos también rodada por el norte y también una comedia ojalá lo ven porque la gente la verdad es que está es verdad que hay que hay muy buen feeling ahora mismo como muy buenas expectativas está comprobado que la película es muy popular en el buen sentido de la palabra de que gusta mucho a la gente y que se divierten a todo tipo de públicos como que no ni siquiera hay gente joven más mayor hombres, mujeres o sea no hay entonces tiene un rango muy amplio lo que pasa que yo tiendo a ser cauto a que pues luego también te no son la distribuidora que es Warner que está vendiendo muy bien la película la comunicación es muy buena la atención que estamos teniendo también está muy bien entonces todo apunta a que pueda ir muy bien y ojalá porque además yo es una película que está hecha por y para el público desde el principio es una necesidad mía de conectar con la gente de recuperar también la confianza del espectador y de hacer cosas que lleguen películas que lleguen a la gente para y espero que así sea lo que pasa que eso luego es un misterio pero vamos ojalá funcione también como las que has dicho una última pregunta ya que nos dice próximos proyectos después de Primos que vamos a hacer pues no lo tengo todavía decidido es curioso porque además antes de hacer Gordo ya sabía antes de terminar de estrenar Azul Oscuro Casino ya sabía que iba a hacer Gordo antes de estrenar Gordo ya sabía que iba a hacer Primos y en este caso voy a estrenar Primos y no sé qué voy a hacer después y supongo que dependerá mucho de la respuesta del público de cómo llegue de cómo vaya la película y luego también dependerá de mis necesidades vitales que es lo que al final marcan siempre mi camino y probablemente busque algo completamente diferente y irme por otro camino Bueno, muchas gracias A ti a ti